Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a AshDaskFalls. Me haré enviado una clave del título para poder traer al canal y de esta forma analizarlo, jugarlo y enseñaros lo que nos ofrece el título. Así que vamos a jugarlo y de esta forma os comentaré un poco lo que vamos viendo en el juego. Para los que no lo sepan, el título es como una historia gráfica, como si fueran fotografías una detrás de otra, todas seguidas, ¿vale? Pero está bastante bien implementado, está bastante bien hecho y lo mejor de todo es que podremos elegir qué personajes mueren y qué personajes viven con las diferentes elecciones que el juego nos da. Así que bueno, de esta forma vamos a empezar a jugar y a escuchar la historia. Así que nada, vamos a darle a iniciar. Bueno, aquí tenemos uno de los personajes de la historia. Parece que tiene flashbacks. 38 segundos. Vale, está debajo del agua en la piscina. Y seguramente está recordando cosas. Y quizá ella sea la que nos cuente la historia del juego. Es bastante raro y a la vez llamativo el hecho de que el escenario como tal se mueve como si fuera una película, pero luego los personajes están implementados como si fueran fotografías. Pero también se mueven, ¿sabes? Tienen sus efectos como por ejemplo el pelo, que se mueve como por el aire. El camión. El camión. Tienen sus efectos como si fuera una película, que se mueve como si fuera una película o 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 No estoy listo A ver, estamos viéndolo todo Para saber exactamente Porque nos puede preguntar cualquier cosa Eso es complicado ¿Cuántas estrellas tiene la mochila de la chica? Pues la verdad es que no lo sé Podrían ser seis Pero... No sé Vale, pues sí, mira, hacerte Y ese hombre que viene por ahí caminando A lo lejos Hola ¿Estás bien? Sí, claro Vale, es el abuelo de la niña Vale, vamos a darle aquí Para arrancar el coche Albuquerque Ojo Albuquerque Me parece increíble Que los personajes sean imágenes Y todo el fondo sea Tal cual Pastoreando Pastoreando Eso del rebaño no me gusta Buen intento No sé qué elegir Sería genial No sé Bueno, imagina que son unas vacaciones Y ya está Creo que queda bien ¿Y cuál es su trabajo nuevo? ¿Y cuál es su trabajo nuevo? No trabajaría en una compañía de alimentos para mascotas No trabajaría en una compañía de alimentos para mascotas Aún si fuera la única opción ¿Quién? No estás ayudando 10 mil dólares Debiste haberme saltado a la yugular Y demandar a esos empresarios idiotas de la aerolínea Por cómo te culparon Y no firmar un acuerdo Ah, aún no has firmado nada Pero Quisieras, ¿no? Sé que es tu decisión Pero Deberíamos olvidarnos del asunto Necesito tiempo para pensar Necesito un poco de espacio Con esto, ¿sí? Claro Tío, qué susto Pensé que le iba a aplastar ¿Y cómo era yo en la secundaria? Ouch Perdóname No debía haber dicho eso Si no querían que vinieran Me lo hubieran dicho Soy de cariaco Nada, ya basta Más o menos Me gusta que pasemos unos días viajando Y cuando nos instalemos en el nuevo alojamiento ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos! ¡Uf! Bueno, creo que todos siguen vivos Creo ¿Y el padre? ¿Está vivo? ¿O...? ¡Uf! Pierde aceite No lo sé No lo sé Two Rock, Arizona. Vale, estos son los personajes que me imagino que son los que están fugitivos. ¡Uder! ¡Qué efectos más buenos! Lo que pasa es que el juego tiene un problema y, bueno, yo también lo... No he puesto el volumen de las voces muy alto. No debimos traerlo. Déjalo. Alcanza parte. Es como lo hablamos. Hay suficiente dinero en esa caja fuerte para dejar atrás las últimas semanas. Sobrevivimos, conservamos la casa y todo vuelve a ser normal. ¿Qué elijo? A ver. ¿Quién viva aquí? No importa de quién. Siempre andas por el bosque trepando árboles y demás. Sabemos que eres bueno para eso. Y quieres ayudar a la familia, ¿no? Salgas así. Es tu oportunidad. Sáltala cerca y busca cómo entrar. ¿No? Pero alguien tiene que protegerla. Tenemos una hora antes de que lleguen. Si oyen tres bocinazos, empiecen a correr. ¡Ven! El código. No la calles, viejo. Contamos con él. No sé por qué le llama viejo. Si es igual de joven que él. Bueno, aquí va a saltar. No sé por qué no se hace para la cocina. No sé por qué no se hace para nadie. Nadie, no sé por qué no se hace para nada. ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no! ¡Buen día! ¡Abra! ¡Cortanme! ¡No es gracioso! ¿Qué pasó? Tiene un minuto ferma. Tuve que encerrarlo en el cobertizo. ¿Dónde está esta casa? De Dante Romero. Rey de los Cervos. Espera. ¿Madre Sherry? ¿Eh? No tienen problemas con ella. Incluso desde antes que me enviaran a la plataforma. Lo sé. ¿Pero qué? Como yo lo veo, no lo debe. Deberíamos de hacer mierda este lugar. Mientras tanto. Solo tenemos una mano. Deberíamos empezar a buscarla en esta puerta. ¡Ah! ¡Oiga! ¿Por qué haces eso? Quisiera hacer pruebas en el cobertizo. ¡Claro, pa' bueno! ¿Aquí es un ruado? No, mayor. Busca esa casa puede. Tiene problemas de salud. Tiene una cita con el médico. No sé. ¿Encontraste algo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Está arriba? ¿Eh? A ver. ¿Qué estás haciendo? Es para mi novia. No tienes mi novia. ¡Cállate! Oye! Oye! Esto es una vida a favor. ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal el vídeo de la actualidad? Tenemos varios oddadores muy interesantes. ¡No es bueno! Hola. Cudimos una intensidad en el domingo. Una de las habitaciones de la cual se te lo dejaba. Y si me lo daba uno. ¡Uy! Un paquete. Gracias. ¡No me gustó! ¡Renostra! ¡Tengo un... 52! ¡No te acerdo! 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 ¡Ay! ¡Tengo... 1952! Por favor, si querías ampliar el que te pago mañana, sería de un muchacho. Hombre, es adorable. Muchas gracias. 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 Gracias.